Bueno, ¿comienza usted? Bueno, habíamos llegado a plantear los conceptos de integración de funciones. La operación contraria a la derivación de funciones, motivo por el cual a la integración se la conoce también como antiderivación. Bueno, vimos en qué consistía la integral indefinida, qué se obtenía, qué características debía tener esa función que se obtenía en el resultado. ¿Recuerdan? La que se denominaba F grande. ¿Recuerdan? Bien. Y a partir de ahí comenzamos a ver métodos de integración, particularmente esas integrales elementales sencillas cuya primitiva se obtenía directamente mirando la tabla, aplicando propiedades elementales como es la integral de una suma algebraica, suma algebraica de las integrales. También las constantes no son afectadas por la integración, podrían salir fuera del proceso de integración. Es importante esto porque lo que acabo de mencionar, que la integración es únicamente distributiva en la suma algebraica, nos hace pensar que la ejercitación de un parcial, de un examen final, en donde obviamente va a haber integrales y no va a haber una suma o una resta, porque lo que importa es cómo van a manejar ustedes los mecanismos cuando tengan productos y cocientes en donde la integración no es distributiva. No existe eso. Prácticamente nadie plantea la integral de un producto, producto de las integrales, no solamente que está mal el ejercicio, medio que se terminó el examen. Entonces, aparece ahora el método, bueno, sigo, ¿puedo? ¿Me permite un minuto más, profesora? Profesora, ¿puedo un minuto más? Sí, sí, expláyese todo lo que necesite. Bien, a partir de esto que comento, aparece el primer método, prácticamente el método central que está en todos los manuales. El método de integración por sustitución, no es el que está en la pantalla, es el que vimos en la clase anterior, en donde el objetivo era provocar un cambio de variable, sustituyendo, de ahí el nombre del método, la variable X por otra función, etcétera, etcétera. Bien, para aplicar el método de sustitución, tenían que darse ciertas condiciones dentro del integrando. Se llama integrando todo lo que está dentro del símbolo integrando. Primero un producto o un cociente, y después cierta relación entre los factores, etcétera. Hay veces que todo lo que vimos en el método de sustitución, las condiciones para aplicar ese método, no se podían aplicar, o no, ya lo van a ver, no se pueden aplicar. Razón por la cual aparece un nuevo método, denominado, lo que está ahí en azul, en esta diapo, método de integración por partes. También conocido en algunos libros, sustitución doble, que es el que corresponde a la regla del producto de derivadas. Recuerdan que en el producto de derivadas, había U' por B, más U' por B', etcétera. Obviamente la condición es tener dos funciones de la misma variable, tan indicadas como U y B, en donde quién es U, quién es B, dos funciones cualesquiera, funciones de X, por supuesto. Hay un método y una fórmula que es la que tienen ahí escrita. Repito, esa fórmula tiene una explicación que proviene del producto de derivadas, etcétera. Entonces, si nos dan un ejercicio en donde no es inmediato, o sea, no hay tabla, y tampoco por sustitución, vamos a caer prácticamente en el método de integración por partes. ¿Se puede posicionar, ingeniera, ahí en el símbolo integral? Ahí. Veamos. El ejercicio que nos van a dar es lo que está señalando la profesora. Entonces, dentro del integrando, nosotros vamos a tener que hacer dos sustituciones. Vamos a tener que elegir a quién denominamos U y a quién denominamos diferencial de B. vamos a tener que elegir adecuadamente U y diferencial de B. Eso lo vamos a hacer en una tabla, en un cuadrito, en una llave, o si no, debajo. Como está ahí indicado un poquito más abajo a la izquierda, ven que dice U igual y diferencial de B igual. ahí se le destiñó un poco el color rojo, ingeniera. No sé quién prepara los teóricos. No, 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 ahí algo le ha pasado, o sea, bueno, con el tema de la lavandina, el hipoclorito, ahí puede ser que se haya ese fin. Capaz. Entonces, repito, tanto U como diferencial de B, vamos a elegirlo. Hay ciertas consignas y van a ver que no es tan difícil, la elección. Ahora bien, cuando decimos que algo del integrando va a ir a parar a la U y algo del integrando a la diferencial de B entre esas dos va a implicar que no queda absolutamente nada sin ser tomado. me voy a explicar un poquito mejor. Nos dan el ejercicio, una parte va a ir a la U, la otra parte a la diferencial de B y no puede quedar ningún otro elemento dentro del símbolo integral. ¿Se entendió eso? Salvo las constantes que sí pueden salir afuera, eso sí. Entonces, elegido adecuadamente U, vamos a calcular el diferencial de U. Es muy fácil eso. Es muy fácil. Y elegido adecuadamente diferencial de B, vamos a calcular B. ¿Cómo se calcula B? Como está ahí abajo. Vamos a integrar, ya que integral y diferencial son operaciones opuestas, se cancela. Entonces, hagan de cuenta que ahí la profesora está cancelando la integral con el diferencial, un poquito más atrás, profe. Eso, cancela eso y queda B. Hay ciertas consignas preestablecidas que ahora la profesora se los va a indicar en el práctico. Ahora bien, volvamos a donde ha señalado recién ahí la profesora. Nos dan un ejercicio donde decidimos resolverlo por el método de integración por partes. Hacemos ese cuadro en una llave al costado o en cuatro pasos debajo del ejercicio. No son cálculos auxiliares, forman parte de la resolución y ahí está la fórmula. Ahí está la fórmula. Entonces, hay que aplicar la fórmula adecuadamente. dice la fórmula u por b menos la integral de b diferencial de u. Es importante analizar toda la fórmula ahora, toda esa igualdad. Si uno piensa ¿cuál es el problema que tenemos? Resolver una integral. Obvio, en donde hemos decidido resolverla por partes. Entonces, decidimos resolverla por partes a nuestra integral. Pero miren lo que sucede en el resultado. En el resultado hay otra integral que obviamente no podemos dejar un resultado con una integral. Pero esa integral en el resultado la mayoría de las veces no digo siempre la mayoría de las veces es una integral sencilla simple inmediata. Entonces les hago un resumen final. Nos dan la integral decidimos resolverlo por el método de interacción por partes armamos el cuadro de los cuatro pasos elegimos adecuadamente resolvemos esa tablita aplicamos la fórmula y en el paso siguiente resolvemos esa integral del resultado que después se la sumaremos restaremos a ese u por b que hay ahí. ¿Lo entendió profesora usted? Sí. Bueno, obviamente si usted lo entendió no me cabe la menor duda que los alumnos también. Bueno, muy bien. yo sé que hay varias preguntas, no se preocupen, recién estamos comenzando. Bien, ahora la ingeniera va a dar una explicación sobre algunos criterios generales. ¿A quién mandamos a la U? y el resto que no sea enviado a la U deberá ser tomado por el diferencial de B. Estoy viendo de vuelta que la U ahí se definió. Hay que tener cuidado. Muy bien. ¿Cuáles son los modelos que se van a presentar en este tipo de integración? ¿Y por qué voy a elegir el método de integración por partes? Dada una integral cuando ustedes tengan la integral del examen se van a tener que hacer ciertas preguntas. La primera sería ¿es un integral inmediata? Con esta integral que me dan para resolver si yo voy a la tabla encuentro la primitiva la puedo resolver directamente con la tabla de integrales? Si la respuesta es no el primer método que voy a probar es el método de sustitución para aplicar el método de sustitución en la integral había un producto como veo acá un producto o un cociente de funciones donde una función es la derivada de la otra. Como vemos en estos modelos que tengo acá donde también aparecen productos y podrían aparecer cocientes veo que una función no es la derivada de la otra. Por ejemplo un polinomio cualquiera sea el grado del polinomio no es la derivada de una función trigonométrica acá está escrito seno pero representa una función trigonométrica coseno tangente la que ustedes quieran y lo mismo al revés una función trigonométrica no tiene como derivada un polinomio veamos este caso tengo un polinomio y una función exponencial como es la derivada de e a la u que dice la tabla e a la u por u prima y no tengo eso acá lo mismo pasa un logaritmo con un polinomio una función inversa acá dice arco tangente pero podría ser arco seno arco coseno con un polinomio o sea que en ninguno de estos modelos podríamos aplicar el método de sustitución porque no se está cumpliendo que una función es la derivada de la otra entonces dijimos la integral no es inmediata no se puede aplicar sustitución entonces probemos el método por partes para aplicar este método necesito resolver esto que tengo aquí tengo que definir quién es u una vez que defina quién es u el paso siguiente es calcular el diferencial de u el diferencial de una función que es igual a la derivada por el diferencial de la variable independiente definir quién va a ser el diferencial de b y una vez que tengamos el diferencial de b calcular b integrando ese diferencial de b bueno si tengo este modelo un polinomio con una función trigonométrica voy a elegir como u el polinomio y todo lo que queda como diferencial de b ¿por qué? porque si defino como u el polinomio cuando yo calcule el diferencial de u voy a estar disminuyendo un grado al polinomio supongamos que este polinomio fuera de tercer grado cuando yo lo derive voy a obtener un polinomio de segundo grado vuelvo a la diapos anterior este diferencial de u ¿dónde vuelve a aparecer una vez que apliquemos la fórmula de la integración por partes? aparece acá entonces si yo tenía acá un polinomio de tercer grado acá voy a tener un polinomio de segundo grado si comparo estas dos integrales esta que tengo acá va a ser más sencilla que la integral de partida ese es mi objetivo esta integral me lleva a otra integral ¿cómo tiene que ser esta integral y más simple que la que tenía antes? porque si no el método en lugar de ayudarme me está complicando si yo cometí el error de elegirlo como diferencial de B cuando yo lo integre ¿qué pasa con un integral de potencia? tengo que sumar una unidad al exponente si acá tengo un polinomio de tercer grado cuando yo lo integre voy a tener un polinomio de cuarto grado entonces la nueva integral va a ser más complicada que la integral que teníamos al principio lo mismo pasa en esta situación si tengo un polinomio con una función exponencial conviene elegir como u el polinomio y todo lo demás como diferencial de B si tengo un logaritmo acá significa que el argumento puede ser cualquier función si tengo un logaritmo un polinomio y el diferencial de X voy a elegir como u el polinomio y por qué lo voy a elegir como u porque no lo puedo elegir como diferencial de B si yo planteo que diferencial de B es por ejemplo el logaritmo de X para calcular B tendría que integrar el logaritmo de X si todos tienen la tabla de integrales ahí cerquita de donde están trabajando tomen la tabla y busquen a ver si existe la integral del logaritmo de X está o no está no se confundan con derivación eh cuidado ¿la encontraron o no la encontraron a ver qué pasó no no la integral del logaritmo de X no está está la integral de 1 sobre X que me da como primitivo el logaritmo pero eso es otra cosa la integral del logaritmo de X no existe o sea que no la podría elegir como diferencial de B entonces la única alternativa es que lo elija como 1 y lo mismo pasa con estas funciones inversas el arco tangente el arco seno el arco coseno no tienen integral solamente tienen derivada entonces lo tengo que elegir como un sí o sí a la función inversa aquí está aclarado que estos polinomios este PDX y este PDX en estos dos casos pueden no estar en la integral ya van a ver que hay algunos ejercicios que no lo tienen y igual podemos aplicar el método de integración por partes en el caso de que este polinomio no estuviera como sería el procedimiento elijo como u el logaritmo y el diferencial de b sería simplemente el diferencial de x bien entonces ya tenemos los modelos para trabajar vamos con este ejercicio tengo la integral de x por hay un producto x por seno de x diferencial de x vemos claramente que el método de sustitución no lo puedo aplicar porque ninguna de estas dos funciones es la derivada de la otra y vamos a aplicar el método de integración por partes quien va a ser u de acuerdo a lo que hablamos recién u tiene que ser el polinomio y diferencial de b tiene que ser en este caso seno de x diferencial de x una vez definido u y diferencial de b hay que calcular diferencial de u y hay que calcular b como calculo el diferencial de u derivando esta función la derivada de x es 1 por eso acá no lo pusimos por el diferencial de la variable independiente como calculo b integrando el diferencial de b integrando el diferencial de b bueno entonces integremos seno de x voy a la tabla y la integral del seno es el menos coseno la tabla dice un más c esa constante de integración va a aparecer al final cuando lleguemos al resultado acá no la colocamos entonces estos cuatro pasos son fundamentales para resolver una vez que los tengo determinados aplicamos las fórmulas a que tiene que ser igual a u por b entonces reemplazamos tiene su x tiene b menos coseno de x por eso el menos que va adelante u por b menos la integral de b por diferencial de u que es en este caso el diferencial de x bueno ¿qué vamos a hacer acá? este menos este menos uno lo podemos sacar como una constante fuera del símbolo integral me quedaría positivo con este menos que está adelante y ese positivo y la integral del coseno voy a la tabla y me dice que es el seno de x entonces ya la tengo resuelta resultado final o la primitiva de esta integral menos x coseno de x más seno de x más x como como vemos en este primer ejemplo esta nueva integral esta que estoy marcando acá me quedo inmediata directamente voy a la tabla y puedo determinar cuál es su primitivo ¿seguimos? sí vamos con otro caso acá está planteado lo que yo les mostraba recién acá tenemos el modelo de un logaritmo el polinomio no está y está simplemente el diferencial de x entonces ¿cómo dijimos que tenemos que trabajar? tengo que elegir como u el logaritmo y el diferencial de b va a ser el diferencial de x entonces vamos a hacer esos cálculos si u es el logaritmo de 1 menos x ¿cuánto vale el diferencial de u? tengo que derivar esta función ¿qué tengo acá? logaritmo de u en la tabla ¿no? la derivada es u sobre u la derivada de 1 es 0 menos x es menos 1 acá tengo la derivada obviamente una aclaración tenemos que manejar bien derivadas para poder integrar así es el diferencial de b aquí es igual en este caso al diferencial de x porque el polinomio en este ejercicio no está si diferencial de b es diferencial de x entonces b es la integral del diferencial de x y esta integral debe ser si no es la primera que está en la tabla y la integral del diferencial de x que me da x aparte recordemos lo que se planteó recién que la integración y la diferenciación son operaciones opuestas si yo simplificara el símbolo integral con el símbolo diferencial que me queda solamente la x una vez que hemos efectuado estos cuatro pasos que los simbolizamos en general con un corchete para diferenciarlo del método de sustitución donde usamos una llave una vez resuelto aplicamos la fórmula cuál fórmula esta que está escrita acá u por b menos la integral de b por diferencial de u bueno reemplacemos entonces tengo u por b menos la integral de b por diferencial de u que vamos a hacer acá este menos uno por ser una constante que está multiplicando la vamos a sacar fuera del símbolo integral con este menos se hará positivo y resolvemos este producto generando un cociente me queda así como está planteado ahí entonces una vez que estoy en presencia de la nueva integral me tengo que hacer una serie de preguntas ¿es una integral inmediata como en el caso anterior? yo diría que no yo voy a la tabla y busco esta integral no va a estar vuelvo a la diapo anterior para que vean lo que estoy planteando nosotros llegamos a esta integral donde este menos lo sacamos fuera del símbolo integral pero nos quedó la integral del coseno de x diferencial de x donde yo voy a la tabla y sé cuál es el resultado conozco su primitivo esa es una opción pero no siempre va a pasar esto lo que tenemos en este ejercicio es justamente otro caso tengo una integral donde no es inmediata bueno no es inmediata ¿se podrá resolver por sustitución qué tengo que pensar una función es la derivada de la otra probemos la derivada de este polinomio de primer grado es una constante la derivada de este polinomio ¿cuánto me va a dar? menos uno ¿tengo esa constante acá arriba? no tengo la x la derivada de este polinomio numerador ¿es acaso uno sobre uno menos x? tampoco sustitución tampoco funciona vamos a hacer otra cosa ¿qué me ha quedado en este caso? me ha quedado un cociente de polinomios un cociente de dos polinomios que tienen el mismo grado primer grado en el numerador primer grado en el denominador ¿puedo dividir estos polinomios? ¿puedo dividir el polinomio numerador en el polinomio denominador? la respuesta es sí por lo que ustedes saben del curso de ingreso para dividir dos polinomios el grado del numerador tiene que ser mayor o igual que el grado del denominador en este caso son iguales o sea que sí puedo efectuar esta división de polinomios entonces me voy a los cálculos auxiliares y efectúo esa división entonces ahí vamos a hacer división de polinomios y acá la he resuelto completo el polinomio numerador resuelvo y obtengo el resto me dio uno el cociente me dio menos uno bueno entonces ¿qué voy a hacer con estos datos? esta división de polinomios la voy a reemplazar por la integral del cociente más la integral del resto sobre el divisor lo mismo que usábamos para límites notables cuando teníamos que hacer la división cuando trabajamos con el número e igual entonces el u por b sigue siendo igual ya esto forma parte de la primitiva esto ya es una parte del resultado me falta resolver ahora esta integral entonces esta integral la vamos a expresar como la integral del cociente de la división ¿cuánto me dio el cociente menos 1 más la integral del resto ¿cuánto vale el resto? 1 sobre el divisor sobre 1 menos x entonces acá les aclaré que armamos cociente más resto sobre divisor cada vez que efectuemos la división de polinomios la integral se separa en dos la integral del cociente por un lado más la integral del resto sobre el divisor por el otro lado la integral del cociente esta primera integral independiente de cuál sea el cociente siempre es un integral inmediato por ejemplo en este caso esta constante la puedo sacar fuera del símbolo integral así la saqué ahí afuera y de paso no no ¡Gracias!